¿Sí? Daniel Sí, soy yo Quiero que te vengas esta tarde de una fiesta que he montado con Jackie Sagana ¿Con Jackie Sagana? Sí, es una fiesta familiar Es que fiesta para familias no hacemos Te pasará a buscar un deportivo rojo con llamas ¿Cómo? ¿Con un coche rojo? ¿En llamas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Wenten like a domino No, 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 no No, 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 no To, tu, tu, domino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!